por qué en efectivo políticos reaccionaron a denuncias de petro sobre pegaso voces de posición criticaron al mandatario por no referirse en su locución al paro camionero sin embargo aliados del presidente se repirieron a la gravedad de la denuncia de la supuesta compra del software que habría sido utilizado para espiar a la oposición según petro a través de una locución el presidente gustavo petro habló de la compra durante el gobierno de imán duque de un software espía israelí llamado pegaso por lo que se habrían pagado 11 millones de dólares en efectivo muchas de las acciones del país político la denuncia hecha por el mandatario que la había revelado el medio israelí adex en marzo pasado estuvieron enmarcadas en la crítica la intervención de petro se da en medio de un paro camionero que ya ajusta tres días y para el que todavía no se han encontrado una solución así lo dijo por ejemplo jayri beltran alcalde bucaramanga una de las ciudades capitales más afectadas por el paro camionero los territorios incomunicados bloqueados personas atrapadas en carreteras y terminales de transporte desde hace tres días y el presidente de la república manifiesta en la locución que no hablará de eso similar fue el pronunciamiento de la opositora maria fernanda cabal del centro democrático que calificó la denuncia como cortina de buco el país en crisis no hay combustible para aviones se aguanta para vehículos se acaban los víveres en muchas zonas los niños no han podido ir a clases y petro aparece con una cortina de humo también usó dicha expresión el senador carlos fernando motoa de cambio radical quien preguntó pretende restar importancia a las movilizaciones o ocultar que ha sido incapaz de lograr un acuerdo interrumpir televisión nacional para hablar de teoría de la conspiración no es serio pero también hubo voces de preocupación por las declaraciones dadas por el presidente gustavo petro sobre la compra del software de espionaje pegasos como amor es gerente del sistema de medios públicos y cercano al presidente escribió en x a propósito en la denuncia que acaba de hacer el presidente sobre pegasos programa para interceptar comunicaciones hace una semana señal colombia reveló las dudas sobre este tema la senadora maría josé pizarro del pato histórico en conversación con el espectador se mostró crítica frente al gobierno iván duque estábamos ante un gobierno absolutamente irresponsable y además capaz de violar los derechos humanos y la intimidad de los ciudadanos colombianos en medio del estallido social y unos meses antes de la campaña es gravísimo que en medio del estallido social en pleno estallido social para chuzar a la ciudadanía para chuzar a la oposición a través de la ipod en un pago en efectivo que no fue reportado y por uno dos tres dólares sino por 11 millones de dólares que es una suma absolutamente desorbitante pagado en efectivo se haya adquirido un software de interceptación de las comunicaciones aseveró la política una de las principales caras del progresismo colombiano el embajador de colombia en londres roy barrera se refirió a la filtración de los retrovideos durante la campaña de 2022 hecho que estaría relacionado con ese software es este el origen de los llamados petrovideos con los que nos difamaron y espiaron durante meses en la campaña presidencial y de las chuzadas contra quienes durante esos cuatro años hicimos parte de la oposición y agregó con ese software ilegal y clandestino pagado en efectivo cometieron todos los delitos para chuzar la oposición en un acto de espionaje mucho peor que el watergate pero impure y por el que nadie respondió el senador oficialista antonio correa del partido no cuestionó porque en efectivo de donde salen 11 millones de dólares en efectivo en que transportaron 11 millones de dólares esto parece una mafia el estado haciendo transacciones bancarias serias y responsables no en efectivo y a escondidas por su parte maria antonia pardo cónsul general de colombia en santiago de chile y encargada de comunicaciones de la campaña presidencial de petro aseguró que con la locución quedó claro que nos chuzaron a mediados del 2021 en pre campaña mientras será la directora de comunicaciones del senador gustavo petro precandidato presidencial en ese momento me queda claro quiénes fueron me queda claro porque lo hicieron en todo caso ya en abril pasado se habría hablado del tema en el senado durante el debate de control político al ministerio de defensa imán velázquez la senadora ya el giroba del pacto histórico se refirió al tema asegurando que no había claridad sobre la compra de ese software y que debían dar explicaciones en marzo el medio de él y haritz reveló que el gobierno de colombia en 2021 había pagado al grupo empresarial en ese grupo para la compra del software espía a pegasus según el presidente petro éste se había utilizado para espiar a la principal fuerza opositora para ella se habrían pagado 13 millones de dólares según el medio enviados en efectivo por avión a telavid de israel la ciudadanía ni el congreso de la república ni la comisión de inteligencia y contrainteligencia no saben sobre este tipo de programas no hay forma de hacerle seguimiento necesitamos conocer si esto existe si está regulado hemos sido intervenidos como oposición a firmar así en la hora